Y que pasa aflamación mosma y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi curso de photoshop En este caso tenemos las líneas guía que son muy útiles para marcar zonas y editar de forma más precisa Así que bueno, vamos con ello Como veis he importado mi banner de youtube E imaginemos que queremos poner unas líneas guía en la parte superior y en la parte inferior de la parte central Para trabajar solo en esta parte del medio que es el banner de youtube Entonces, es tan sencillo como tener la regla activada Si no la tenéis activada como yo que la acabáis de activar La es control R y la activáis La regla está en pulgadas Entonces para hacer una línea guía horizontal o vertical hay dos formas La primera es coger directamente la línea guía de la regla Que es simplemente dándole clic a la regla Manteniendo Y como veis aparece, ya empieza a aparecer el eje Y ¿Vale? Porque esto es el eje Y, hacia abajo es el eje Y Y cuando empieza el lenzo es el 0, 0 Entonces nosotros vamos bajando y como veis Pues depende de cuantas pulgadas queréis que tenga ¿Vale? Por ejemplo yo puedo poner aquí ¿Vale? Y de la misma manera pues pongo otra aquí ¿Vale? Para hacer una línea guía vertical Pues simplemente igual de igual forma pero desde la parte izquierda Entonces hacemos así Y luego hacemos así ¿Vale? Por ejemplo Aquí ¿Vale? Y como veis ya tenemos las líneas guías para la zona central Para editar mejor De la zona central ¿Vale? Entonces, ahora bien ¿Cómo hacer una línea guía que no sea con la regla? Simplemente metiéndole valores Pues tan fácil como venir a vista Aquí podéis borrar, bloquear las guías Eh, borrar las guías Porque bloquearlas Pues si hacéis un Un archivo Photoshop Y no queréis que jamás las borre nadie ¿Vale? También se pueden desbloquear Pero bueno Luego aquí tenéis, eh, borrar las guías Pero lo que vamos a ver ahora es guía nueva ¿Vale? Le damos aquí Y como veis tenéis orientación horizontal o vertical Aquí simplemente pues si os dan unas medidas muy exactas Pues cogéis la posición Aquí ponéis, eh, 20 pulgadas ¿Vale? Y le dais ok Y automáticamente pues se os pone la línea guía donde habéis dicho ¿Vale? Ahora bien Imaginemos que estamos trabajando con un banner Con una imagen de color cyan, de color azul Y dices Joder, quiero otro color Muy sencillo ¿Vale? Venimos a edición Preferencias Generales Y aquí en guía, ¿Vale? Guías cuadrículos y sectores Podemos ver que hay un apartadito que pone guías ¿Vale? Aquí como vemos La del lienzo es la que tenemos que elegir ¿Vale? Por ejemplo si yo lo cambio a amarillo Como veis Cambia a amarillo ¿Vale? Yo recomiendo el cyan siempre Porque es un color que la verdad es que no se utiliza mucho Pero el verde también está muy bien Este verde tampoco se utiliza Cualquier color de estos Puedes elegirlo Si le damos a medida Pues puedes elegir el color ¿Vale? Pero cualquier color de estos que no son Que son muy, 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 muy Eh... Muy fosforescentes Están muy bien ¿Vale? A lo mejor si estáis trabajando con blancos Pues el negro os puede venir muy bien Pero por ejemplo a mi el negro me viene fatal ¿Vale? Uy sin querer me he puesto en... En mesa de trabajo Pero por ejemplo el negro aquí como veis Me viene fatal Ni se ven Entonces lo mejor es el cyan En mi caso ¿Vale? Entonces cuando ya hemos elegido el color y todo Aquí podemos elegir también el tipo de línea Puede ser punteada Puede ser punteada Está muy bien también A mi me gusta Pero... Vamos a poner líneas Una cosa que quiero recalcar ¿Vale? Una cosa que quiero recalcar Es que estas líneas ¿Vale? Estas guías No afectan al... A la composición ¿Vale? Me explico Yo si quiero guardar esta imagen Se me va a guardar tal cual Las líneas guías No se van a guardar ¿Vale? Las líneas guías simplemente Pues son líneas guía ¿Vale? No afectan a la imagen en sí Simplemente es un aspecto visual Que tú puedes ver ¿Vale? Pero no afectan en nada A la imagen Ahora vamos a ver Las líneas guía inteligentes ¿Vale? Imaginemos que tenemos este cuadrado Y lo queremos posicionar en el centro Esto ya lo he dicho En anteriores vídeos de mi curso Pero bueno Vamos a ver Como veis Estas líneas que aparecen por aquí ¿Vale? Estas líneas rosas Magentas Son lo que hemos visto aquí En edición Preferencias generales Como aquí en guías cuadrículas y sectores Hemos visto que son guías inteligentes ¿Vale? En magenta suele estar bastante bien Que es otro color que está muy bien Entonces como veis Estas líneas en magenta ¿Vale? Como veis Estas líneas Significan como están posicionadas Respecto a distintas zonas De la imagen Entonces Como veis Si yo pongo esta línea aquí ¿Vale? Como veis aparece una línea guía ¿Vale? Vertical Que significa que está posicionado En el centro Frente a la parte derecha Izquierda Y cuando aparece esta línea horizontal Significa que está posicionado Respecto a arriba Y abajo ¿Vale? Entonces Es muy útil ¿Vale? Y cuando aparecen las dos Pues está completamente en el centro Y esto es muy útil ¿Vale? Porque no tienes que ir andando con tonterías Simplemente Vas moviendo los objetos Y puedes saber si está centrado o no ¿Vale? Para hacer composiciones con simetría Pues viene bastante, bastante bien Como veis Yo me puse en el centro Utilizando esta misma técnica ¿Vale? Me puse en el centro Como veis mis ojos Me los puse en el centro ¿Vale? Utilizando esta técnica Simplemente Vienes aquí Estás en el centro del lienzo Ahora no Ahora sí Perfecto En el 0-0 Pues ya está Otra cosa curiosa Que tienen las líneas guía ¿Vale? No las inteligentes ¿Vale? Las Las líneas guía que hemos puesto Que son magnéticas ¿Vale? Como veis Si yo pongo esto por aquí ¿Vale? Aquí me refiero con magnético Que yo puedo mover esto por acá Y hace como contacto Como veis Yo puedo hacer así ¿Vale? Puedo mover libremente Pero las líneas guía Lo bonito que tienen Es que Tienen como un tipo de De inteligencia artificial Que al pasar cualquier objeto O hacer cualquier selección Pues siempre selecciona O coloca objetos En esta línea guía Entonces para trabajar Por estas líneas guía Es muy fácil ¿Vale? También puedes trabajar fuera Pero puedes trabajar Dentro de una manera muy cómoda Porque aparte de ser La línea guía Y guiarte También te ayuda A colocar objetos Dentro de las líneas guía La verdad es que Las líneas guía Son súper útiles Sobre todo Las líneas guía Inteligentes ¿Vale? También las otras Que yo uso personalmente Muchísimo Porque sobre todo A la hora de hacer banners Por ejemplo Que necesitas unas medidas Precisas ¿Vale? Sobre un lienzo Para que se vea bien A la hora de ponerlo En Youtube En Twitch En cualquier sitio ¿Vale? Si tienes alguna duda Pónmela en los comentarios Suscríbete con campanita Para que yo Siga haciendo vídeos ¿Vale? Porque si no te suscribes Con campanita Yo dejo de hacer vídeos Así te lo digo Y además te quiero invitar A mi canal de Discord Que es el Team Flama Que es el chat privado El servidor privado De este canal ¿Vale? Somos más de 100 personas Y ahí hablamos Damos opiniones Sobre vuestros diseños Os ayudamos Además conoces gente Porque hay mucha gente De este curso Que está ahí metida Y pues comenta Habla Y yo creo que te puede venir Muy bien a ti Si a ti Que estás viendo este curso Así que nada Flamas Editar muchas fotos Y hasta el siguiente vídeo Adiós Por cierto Suscríbete ¡Suscríbete al canal!